Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más, esta vez os traemos los castillos de Burgundín Un jueguecito bastante interesante, el mío está en inglés, ¿vale? pero Maldito Game ya lo ha sacado en español Así que no sé qué estáis esperando, es un juego muy bueno, ¿vale? Es un jueguecito en el que nosotros pues seremos unos príncipes en los cuales pues tendremos que ir construyendo, comerciando, ¿vale? Para ir destacando, digamos, nuestro reino, ¿vale? Es un jueguecito de, está por aquí, a ver, de 2 a 4 jugadores de 12 años en adelante De 30 a 90 minutillos, ¿vale? Un euro pero bastante interesante, bueno, de gestión de dados porque al final el turno se basa en dos resultados de dados Se puede ir modificando pero al final es eso, ¿vale? Pues nada, vamos a ver la preparación de la partida y cómo se juega Colocaremos lo primero en el centro de la mesa, el tablero principal, ¿de acuerdo? Que ya veis que es un tanto raro porque además la puntuación final, o sea, el trato de puntuación, pues hace aquí unas cosas rarísimas, no sé por qué Pero bueno, no le cabrían los números, ¿vale? Colocamos el tablero central Luego colocaremos a la mano pues todo lo que sería la plata, lo que serían las losetas negras que ahora veremos para qué son Colocaremos también las losetas de mercancía boca abajo Luego además la loseta de trabajador al alcance de todos los jugadores, ¿vale? Tenemos aquí las losetas de trabajador, que esto principalmente será para cambiar el valor del dado Luego ponemos todas las losetas que convenientemente es mejor separarlas por colores Pero bueno, si las pones todas juntas es fácil de encontrar, no pasa nada, se ponen aquí al alcance Luego aparte, cada jugador recibirá un tablero del jugador, que explicaremos después Cada sección del tablero principal del jugador recibirá del número 1, ¿vale? De la cara número 1, ¿vale? Por detrás de las otras caras tienen diferentes números, quiere decir que son diferentes mapas, digamos ¿Vale? Pero la cara número 1 son todos los mapas iguales para todos Esto para iniciarse es mejor, ya veis que tiene la cara número 1 Después cada jugador recibirá sus dados de su color y se elegirá al jugador inicial, tirando un dado El valor se elegirá al jugador inicial y se le dará el dado blanco que ahora veremos para qué vale también Cada jugador recibirá 3 mercancías de aquí, 3 mercancías al azar y las colocará en los huequecitos Este huequecito, como luego veremos, será para las mercancías vendidas Las mercancías se colocan en los 3 huecos diferentes, en diferentes, o sea, diferentes tipos de mercancías No pueden ir juntas diferentes tipos de mercancías, me explico Aquí le ha salido una mercancía morada, una mercancía naranja y una mercancía roja Y cada una va por separado Al otro jugador, como le han salido 2 mercancías azules, las pone en el mismo hueco Las mismas mercancías al mismo hueco Y luego una rosa, ¿vale? Los dos tienen 3 mercancías al inicio de la partida Luego el jugador inicial, que digamos que ha sido el azul, recibe un trabajador ¿De acuerdo? Y luego el otro jugador recibe 2 trabajadores Y el siguiente jugador recibirá 3 y el siguiente 4 Eso por el lado del tablero de jugadores Luego en el tablero principal El juego consta de 5 fases, que son estas Y cada fase 5 rondas Entonces, lo primero que haremos será coger 5 taquitos, digamos, de 5 mercancías en cada hueco Es decir, aquí pondremos 5 mercancías al azar De aquí 5 mercancías aquí al azar 5 aquí, aquí y aquí ¿Vale? Boca abajo todas Luego además, dependiendo del número de jugadores Rellenaremos esto por su color Las cogeremos de aquí Las marrones, las azules, las amarillas Las verdes fuertes O sea, las verdes fuertes Las verdes normales Y luego las verdes claritas Que están también por ahí Que son estas Las amarillas Y las colocaremos dependiendo del número de jugadores En este caso Si somos dos jugadores Colocaremos estas dos La marrón al azar Y la azul al azar Si fuéramos tres También colocaríamos esta aquí Luego aparte también Colocaremos los bonus Que se dice Que son el primer jugador que termine Que esto ya se verá después Un ácido entero Un color entero ¿Vale? Un color entero sería todos los verdes En este caso tenemos este Que es al inicio de la partida Que no lo he dicho Se me había pasado ¿Vale? En el tablero jugador También colocaremos Una loseta verde de castillo Al inicio de la partida Siempre en el centro Una vez que terminemos Un color entero Quiere decir O estos tres verdes O estos verdes más claros Junto con este Siempre hay que terminarlos todos O estos amarillos Junto con estos Se llevará la bonificación Que hay aquí ¿Vale? Que son puntos de victoria El primero que termine Una de las zonas O sea, un color Perdón No una zona Porque los colores Las zonas van por dos Son dos zonas cada color Y hay que terminarlas Todas Entonces Directamente cogerá La de mayor número Y luego el segundo Que lo consiga Cogerá la de menor número El tercero y el cuarto Para ti no hay Lo siento Haber sido más rápido Pues colocaremos Estos bonus Después Pues como hemos dicho En cada sitio En cada espacio Del número de jugadores Colocaremos su loseta correspondiente Esto se hará siempre Al inicio de cada ronda Entonces Luego aquí Igual Las negras que están aquí Boca abajo Se irán colocando al azar En su espacio correspondiente Del número de jugadores Aquí está todo Aquí igual Y aquí igual Al inicio de cada ronda Cogeremos la primera La primera columna De mercancías De la fase 1 En este caso Esto lleva ya el control De las fases por las que vamos Y las pondremos aquí Tal cual están Las distribueremos aquí Y ahora veremos Para qué vale Esto depende de cada ronda Estos son 5 fases Y 5 rondas Cada fase 5 rondas Cada ronda O sea Cada fase de juego Siempre haremos lo mismo Vaciaremos Todo el tablero Y lo volveremos a llenar Con losetas nuevas Evidentemente Las azules Y las verdes No hay por qué quitarlas Porque son siempre iguales ¿Vale? Esas siempre se pueden quitar ahí Si no se la ha llevado Algún jugador Luego El jugador inicial Se pone en el track De primer jugador El otro En el segundo puesto El tercero El cuarto Luego aparte dejaremos Las otras fichas Indicando Pues lógicamente En cero La puntuación Luego tenemos Cada jugador Tenemos una Losetilla Un token Que indica Cuando pasamos De 100 Y cuando pasamos A 200 ¿Vale? Esto ya lo conocemos Todos Vale Y creo que no se me olvida Nada de la preparación De la partida Antes de empezar a ver Cómo se juega Voy a explicar un poquito El tablero Lo que es Vale En el tablero principal Como hemos dicho Pues nos encontramos Lo que nos indica Por qué fase vamos Esta sería la primera fase La segunda La tercera Esta sería la La zona O sea Donde nos indican Las fases De A a la E Luego tenemos Lo que nos indicaría La ronda De cada fase La primera La segunda La tercera La cuarta Y la quinta ronda Costa de cinco rondas Luego aparte tenemos aquí Unos huecos Que son los huecos Para mercancías Y aquí tenemos El depósito De losetas ¿Vale? De terreno Aquí tenemos El depósito negro De losetas de terreno Aquí tenemos Como hemos dicho antes Lo que sería La zona de bonus De uno de ellos Y aquí tenemos Otra zona de otro De ellos de bonus Luego el trate de puntuación Y el orden de turno ¿De acuerdo? Esto sería El tablero principal Luego el tablero De los jugadores Tiene su espacio Evidentemente Para las Las mercancías Luego su espacio De mercancías vendidas Aquí tenemos Un recorte De adatorio De puntos de victoria Por cada Ciudad que vayamos cerrando Que ahora lo veremos Un espacio Para la plata ¿De acuerdo? Aquí tenemos Pues un breve resumen De las losetas Aquí tenemos Un espacio Para los trabajadores Espacio Que solo tenemos Tres disponibles Para ir almacenando Primero las losetas De terreno Para luego ponerlas aquí Luego aquí tenemos Lo que sería Aquí el espacio Para dados usados Una vez que lo usamos Lo ponemos aquí Luego tenemos Las diferentes ciudades ¿Vale? Esto sería una ciudad Esto sería otra ciudad Esto sería un río Otro río Al terminar Lo recordamos Cuando terminemos Los dos sitios de río Nos cogeremos El bonus de río Si todavía queda Alguno disponible Luego aquí tenemos Un recordatorio De la compra extra ¿Vale? Y luego aquí tenemos Un recordatorio De las cuatro acciones Y nada más Vamos a ver Cómo se juega A Castillos de Burgundy Vamos a ver Cómo se juega A los Castillos de Burgundy Que veréis Que es también Muy sencillito Vamos a ver Cómo se juega A los Castillos de Burgundy Antes de nada Hacer dos incisos Que se me han olvidado decir O que he dicho mal Ese sería El orden de turno De derecha A izquierda ¿De acuerdo? El jugador inicial Que hemos dicho Que sería El azul ¿Vale? Por lo tanto Iría a la derecha Importante esto Porque luego iremos avanzando Ya veréis por qué Luego además En la preparación Cada jugador recibirá Una moneda de plata ¿Vale? Una plata Que esto también Hay que tenerlo en cuenta Eso sería lo que se me ha olvidado En la preparación Y ahora vamos a lo que sería El orden de turno Entonces cada ronda Los jugadores Tirarán sus dados Y estos serán Sus dados disponibles Para esta ronda Por lo tanto Lo primero que haremos Será El jugador inicial Usará el dado blanco Solo para una cosa Y ahora veremos para qué Lo pone en su sitio De dados usados Y se vendrá A la primera mercancía Que hay Y la colocará En el hueco En el depósito Del valor del dado En este caso Cinco O sea que la colocará Aquí Y para esto Solo es para lo que vale El dado blanco Para nada más Y luego cada jugador Pues dispondrá Evidentemente De dos acciones Porque solo tiene Dos dados Entonces Posibles acciones Que podemos hacer Pues nada Lo primero que podemos hacer Aquí viene muy bien explicado En el tablero Lo primero que podemos hacer Será Coger una loseta Del tablero principal Y añadirla a nuestro almacén En este sitio Imaginemos que esto está aquí Entonces Lo que podemos hacer Lo primero será Coger una loseta De aquí Y llevarla A nuestro almacén En nuestro almacén Nuestro almacenamiento Solo caben tres losetas Por lo tanto No podemos tener más Ni encima Porque sean iguales Ni nada Si cogemos una nueva Tendremos que descartar Una de las que ya hay Fuera del juego Entonces Lo primero Es coger una loseta De las que hay aquí ¿Cómo se hace eso? Pues gastando un valor De un dado Por ejemplo el 1 Lo ponemos en el sitio De valores vacíos De usados Perdón Y nos vamos al 1 Y nos deja coger Una de estas dos losetas Las losetas azules Que son las de barco Que ahora veremos Para qué son Las losetas marrones Que son las de edificio Las losetas de pradera Las losetas Amarillas Que hay por aquí Que es de acciones Bueno Digamos como unos beneficios O unos objetivos Se puede mirar De varias maneras Entonces por ejemplo Y las grises Que son las minas Las que nos darán plata Al final de la fase Bueno Por ejemplo De aquí por ejemplo Elegimos el azul Entonces directamente Nos venimos Y lo ponemos En el sitio De almacenamiento disponible Si no tenemos Recordamos Que descartamos una No se pone directamente En el dominio Hay que acordarse Pues ya hemos hecho Lo que sería La posible primera acción Que sería la de coger Una loseta Luego tenemos La siguiente acción Que sería la de poner Una loseta en el dominio Las losetas Que ponemos en el dominio Tienen que ser De aquí De nuestro almacén De acuerdo No podemos poner losetas Del tablero Directamente aquí Pero tenemos Unas reglas de colocación Es decir Primero Tendremos que gastar Un dado Por ejemplo Este 4 Para colocar La loseta En uno Que haya un 4 Por ejemplo aquí Pero claro Tenemos un problema Es que Cada loseta que coloquemos Tiene que estar adyacente A una que ya está colocada Por lo tanto No podríamos colocar Con un 4 Este de aquí Hasta por lo menos Haber puesto un 5 ¿Qué pasa? Que podemos variar El valor del dado Para arriba O para abajo Gastando Trabajadores Puede gastar Tantos trabajadores Y variar el mismo dado Todas las veces que quieras ¿Vale? Por ejemplo Nos gastamos este Lo mandamos a la reserva Y en vez de ser un 4 Pues ponemos un 5 Hay que acordarse siempre De los trabajadores Que son muy útiles Entonces este Barco Lo podríamos colocar Ya aquí ¿Por qué? Porque tenemos El valor de 5 del dado Y además está adyacente A una loseta Que ya hemos colocado Y esto evidentemente Nos da un beneficio El barco nos da el beneficio De avanzar En 1 El track de turno Para asegurarnos El jugador inicial Avanzar en 1 Y luego aparte Nos da la opción De coger una mercancía De un depósito Independientemente De nuestro valor del dado Ahora mismo Solo tenemos esta mercancía Por lo tanto Pues nos llevaríamos Esta mercancía Si hubiera más mercancía Pues nos llevaríamos Todas las mercancías De ese mismo depósito La que no pudiéramos Colocar en nuestro almacén De mercancías Se quedaría aquí En este caso Esta podemos colocarla Porque ya tenemos Mercancía naranja Se colocaría encima Si fueran todas naranjas Se cogerían todas Y se colocarían encima Si fueran diferentes colores Pues siempre que podamos Ponerlos Bien Si no Se quedan aquí Eso es lo que nos da Al poner el barco Tanto el orden de turno Como coger una mercancía Si en vez de poner el barco Hubiéramos puesto Pues un animal Por ejemplo Digamos que en uno De nuestros turnos Ya teníamos aquí un animal Y además Tenemos un barco También puesto aquí Porque recordamos Que hay que ponerlo Siempre adyacente Una loseta Digamos que ponemos Estos animales Que son cuatro pollos Los ponemos aquí Entonces los animales Nos dan unos beneficios También Los animales nos dan Tantos puntos de victoria Como el número de animales Ahí en la loseta En este caso Cuatro puntos de victoria Al ponerlos Recordamos que Para poner la loseta Tienes que gastar Un número Igual Al dado Pudiéndose modificar El dado Con los trabajadores Y además Adyacente a una Que ya está puesta Vale En este caso Son cuatro gallinas Por lo tanto Nos subimos en el track Cuatro puntos de victoria Si además Ahora pusiéramos Otra loseta De gallinas Aquí Sumaríamos La gallina De esta loseta Y de esta Y nos volveríamos A dar los puntos de victoria Por ejemplo Vamos a intentar Buscar una loseta De gallinas No tenemos Están saliendo Todo el rato Cerditos Vacas Gallinas Aquí Pollos Pues venga Cogemos Los dos pollos Estos Los ponemos Perdón Aquí Imaginemos No hemos gastado El dado Y tal Y entonces Ya serían Cuatro Y dos Seis Nos sumaríamos Seis puntos más Estamos en cuatro Nos pondríamos en diez Y esto va así Si en vez de poner Un animal O un barco Ponemos un castillo Hemos comprado Este castillo Lo hemos almacenado aquí Y luego en otra acción Hemos puesto el castillo aquí Vale Digamos que hemos podido Porque ya tenemos Una loseta aquí Siempre adyacente Bueno pues tenemos esta Así que podríamos ponerlo El castillo Nos da el beneficio De hacer una tercera acción Con el dado del valor Que nosotros queramos Al ponerlo Solo vamos a poder hacer eso Tres veces Una vez que esté lleno Pues ya no podemos poner más Evidentemente Si en vez de eso Ponemos Un edificio Marrón Obtendremos el beneficio De ese edificio Inmediatamente Puede ser cualquier cosa Desde trabajadores Hasta Yo que sé Una vez que lo tenemos aquí Y lo ponemos aquí Obtendríamos el beneficio Inmediatamente Que nos da ese edificio Que ahora veremos Que beneficios nos dan Y luego las amarillas Pues también tenemos Que son estas Unos Beneficios Digamos Al final de la partida Por cada edificio De estos que tengamos Pues nos llevamos Cuatro puntos de victoria Y los colocamos Aquí en su sitio Y luego por último Tenemos las minas Que las minas Son las grises Que al colocarlas Bueno Se quedan ahí colocadas Y al final Y al final de la fase Nos dará una moneda Y bueno Y eso Ahora mismo Son todas las posibles Losetas Que podemos colocar Una vez que colocamos Si cerramos Una región En este caso Esta región Queremos que la cerramos Ponemos todas las losetas aquí Dependiendo de la fase En la que estemos Nos llevaremos Una serie de puntos de victoria En este caso Nos llevaríamos 10 puntos de victoria Si cerrásemos Esta región Pero además Si en esa misma fase Cerramos esta otra Además de llevarnos Otros 10 puntos de victoria Por cerrar otra vez La fase Vale Ya serían 20 Además Hemos cerrado La ciudad entera Y al cerrar La ciudad entera Cogeremos Un bonus De eso De pradera En este caso Si queda alguno Si no se nos ha adelantado Ningún jugador Luego aparte Además Por cerrar una región Tendremos que contar Las losetas que tenemos Y venirnos a este track Si la loseta Tiene 1 2 3 4 Y 5 Hemos cerrado 5 Nos venimos aquí Y nos llevamos Además 15 puntos de victoria Es decir Nos llevamos Los 15 de esta región Más los 10 de esta fase 25 puntos en total De victoria Pero es que además Si cerramos esta Nos llevamos Por 1 Un punto de victoria Y además Nos llevamos 10 puntos de victoria De haber cerrado Otra región Y además Como hemos cerrado todo Nos llevaremos Este beneficio Que nos dará Unos puntos de victoria Dependiendo del número Juzgadores Al final de la partida Siguiente acción Que podemos hacer Pues será La de Vender mercancías ¿Cómo se hace esta acción? Tú puedes elegir Vender mercancías Entonces Pues por ejemplo Gastando un dado Este ya está usado Digamos que este también Y aquí pues tenemos Pues yo que sé Pues un 4 Podemos elegir Vender mercancías Entonces Elegimos el 4 Lo usamos Y venderemos Y venderemos las mercancías Con valor 4 Que es este La pondremos boca abajo Y la pondremos aquí Porque esto luego Te puede dar Punto de victoria Al final de la partida Hemos vendido una loseta Por loseta que vendemos Son 2 puntos de victoria Más que nos sumamos Y luego nos llevamos Una plata La plata no la llevamos No por loseta que vendemos Sino por Mercancía que vendemos Si vendiéramos 2 rojas Solo nos llevamos una Independientemente Del número de mercancías Que vendamos Por la acción de vender Solo nos llevamos Una plata Y aparte de los 2 puntos de victoria Por cada mercancía Que vendemos Importante Esa sería la acción De vender Luego tenemos la acción De los trabajadores Gastando un dado Disponible El que nosotros queramos Dado igual el valor Podremos coger 2 trabajadores Gastando solo un dado Pues nos venimos aquí Y cogemos 2 trabajadores ¿De acuerdo? Y los ponemos en el sitio De los 2 trabajadores Y esas serían Las 4 posibles acciones Que tenemos Luego durante nuestro turno Podemos hacer esta Que hemos dicho Que por 2 monedas Podemos comprar Una loseta negra Y también se viene Al espacio este Porque como podéis ver Las losetas negras Pues también pueden ser Barcos Pueden ser animales Etcétera Y se vienen aquí Entonces pues nada El turno Se va desarrollando De esta manera Hasta llegar a la última fase Y en la última ronda Una vez que lleguemos A la última ronda Final del juego Termina el último jugador Y entonces es cuando Realizamos la puntuación final A ver quién es el que ha ganado Al final de cada fase ¿Vale? Una cosita que nos he dicho Al final de cada fase Pues se hace Otra vez Se repone Todas las losetas Se quitan todas Y se vuelven a poner Nuevas losetas aquí Dependiendo del número De jugadores Se saca la siguiente Pila De mercancías de mercancías De mercancías de la fase Y se rellena aquí ¿De acuerdo? Y ya estaremos preparados Para volver a seguir jugando La siguiente fase Recordamos Los barcos que hayan quedado Todavía en la partida No hace falta reponerlos Puesto que todos son iguales Y evidentemente Los bonus que se hayan llevado No se devuelven Y aquí seguiríamos La siguiente fase Cuando acabemos La última fase La 5 Y la última ronda De esa última fase ¿De acuerdo? Se desencadena El final de la partida Todos terminan su turno Y empezamos Con la puntuación final Por cada mercancía No vendida Luego hay objetivos Que te dan dinero Por mercancías vendidas Pero ahora mismo Objetivos digamos Losetas amarillas Por cada mercancía No vendida Es un punto de victoria Por cada plata Que tengamos Sin usar Es otro punto de victoria Por cada dos trabajadores Que tengamos Es otro punto de victoria Por cada dos trabajadores Y luego aparte Habría que ir viendo Las losetas amarillas Que puntos de victoria dan Por ejemplo Esta al final de la partida Por cada edificio Que tengamos de estos construidos Tendremos además Cuatro puntos de victoria Entonces Al final La suma de todos los puntos de victoria El que más puntos de victoria tenga Ganará la partida Vale Vamos a explicar Las losetas de los edificios ¿Vale? Para que tengáis un poco más de idea Las losetas de edificio El beneficio se adquirirá Una vez puestas En nuestro dominio Automáticamente Por esta loseta Se adquieren cuatro trabajadores Que pondremos disponibles Aquí Una vez que coloquemos esta loseta Luego tenemos esta loseta Que Ganamos dos monedas O dos platas Colocar este edificio Ganaremos La posibilidad De vender Una mercancía De un tipo solo Evidentemente Podremos vender La mercancía De un solo tipo La que queramos No tiene nada que ver Con el valor del dado Una vez colocado Esta loseta Nos permitirá Coger Tanto Un barco O un animal Del tablero de juego Y lo colocaremos En nuestro almacenamiento Luego tenemos este Que nos permite Coger Una loseta Cualquiera Del tablero Y colocarla En nuestro almacenamiento Luego tenemos este Que nos permite Automáticamente Coger Un edificio Del tablero No se puede Coger De lo que estoy diciendo Que se puede Coger Del tablero No se puede Coger Del depósito Negro De todo lo demás Si Pues esta nos permite Coger Una loseta B Que sería De edificio Esta nos permite Coger cualquiera Pero no del depósito Negro Luego tenemos Este edificio Que nos da Automáticamente Cuatro puntos de victoria Nos subiríamos Cuatro puntos de victoria Luego tenemos Esta loseta Que nos permite Una vez que la pongamos De coger Una loseta Amarilla O una loseta Verde O una loseta Gris De mina Y ponerla Evidentemente Siempre aquí Y luego para poder Ponerla aquí Y estos son Todo lo que nos dan Los edificios Y luego estaría El montón de losetas Amarillas Que nos dan Puntos de victoria Al final de la partida También O unos beneficios O a la hora De conseguir Trabajaros con un dado En vez de conseguir Dos Conseguir cuatro Bueno dependiendo Vienen todas Muy bien explicadas En el manual A tener muy en cuenta Y nada Esto es todo Estos son los castillos De Burgundy Es un jueguecito Que realmente Ya habéis visto Que los pasos Son sencillos No es muy difícil Tampoco Es un jueguecito Con Yo pienso Que bastante Estrategia Con Si que tiene Un poquito De carrera De al final De al final Quien termina Primero Digamos Un color Para llevarse Un objetivo Pero si que tiene Su pequeña estrategia Y la verdad Es que el juego A mi personalmente Me encanta Vaya por delante Es un juegazo Para mi gusto A mi me gusta Mucho Es muy simple Muy divertido Muy rápido De jugar Muy fácil De ver en mesa Muy sencillo De explicar Aunque parece Un poco aparatoso Pero la verdad Es que es sencillo De explicar Si que no es Para todos los públicos Ya más Para jugadores Ya un poquito Más iniciados Pero que No es de lo más Duro que hay Digamos que es Un euro medio Tirando para abajo Pues nada Esto es todo Espero os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós